Estamos con el candidato a gobernador del Partido Encuentro Solidario, el licenciado Ricardo Araduzo Mendoza, y bueno, con chaleco antibalas, el licenciado Ciercerroso, campaña aquí en Lobregón de Culiacán. ¿Cómo estamos ya para aquí algunos días que ya viene la votación? Nosotros como candidatos del Partido Encuentro Solidario estamos muy contentos de la respuesta de la gente. El 90% de los ciudadanos aprueba al Partido Encuentro Solidario por el perfil honesto de sus candidatos y por las propuestas de los compromisos que estamos haciendo con los sinaloenses. Lo contrario de los otros candidatos que tienen un rechazo del 90%. Hoy el candidato de Morena trató de impedir que nosotros lleváramos a cabo nuestro cierre de campaña aquí frente al Ayuntamiento de Culiacán. No lo permitimos, nosotros tenemos dignidad, se lo señalamos desde la mañana, que cuando una persona tiene dignidad está dispuesta a defenderla hasta con la vida. Por eso yo todos los días, desde hace 10 días aproximadamente, me levanto, me encomiendo a Dios, me pongo mi chaleco y me salgo a hacer campaña. Por eso quiero que todos los sinaloenses confíen en el Partido Encuentro Solidario. Es el único partido que no tiene ningún exo ni con el PRI, ni con la delincuencia política, ni con la delincuencia organizada. Tengan confianza en el Partido Encuentro Solidario. Urge rescatar en Sinaloa a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Urge rescatar a nuestros pescadores, a nuestros productores agrícolas, a nuestros ganaderos, a nuestros deportistas, a nuestros jóvenes, a aquellos que aman la cultura. Nosotros sabemos que en este momento urge rescatar Sinaloa. Por eso estamos en esta lucha y tenemos mucha confianza, nos sentimos completamente tranquilos de que el 6 de junio la gente va a tomar la mejor decisión. Hoy estuvimos frente a frente, el candidato de la corrupción y el candidato de la honestidad. Ellos están amenazando a la gente de correrla de la universidad si no apoyan al candidato. Están amenazando a la gente de que le van a quitar la pensión de adulto mayor, la pensión de discapacitados, si no votan por Morena. Rubén Rocha Moya no es de Morena. No se les olvide que Rubén Rocha Moya fue coordinador de campaña de Quirino Gacope. No se les olvide que Rubén Rocha Moya fue el coordinador de campaña de Enrique Peña Nieto. No se les olvide que Rubén Rocha se robó, junto con su yerno, millones de pesos de liste. No se les olvide que Rubén Rocha Moya hace dos años y medio se comprometió a liberar la Universidad Autónoma de Sinaloa del cacicazgo en que la mantiene secuestrada Héctor Melesio Cuen Ojeda. Y hoy está demostrando que es mentiroso, que es corrupto, porque él, en vez de hacer alianza con el pueblo como nosotros, hizo alianza con Héctor Melesio Cuen Ojeda, el hombre más corrupto de Sinaloa, el hombre que más daño le ha hecho a nuestra universidad. Sinaloenses, ayúdenos a rescatar Sinaloa. Sinaloa es de ustedes. Nosotros tuvimos una campaña con mucha dignidad. Salimos todos los días a defender a Sinaloa. Defiéndelo el 6 de junio. Es lo que más le conviene a Sinaloa. No perdamos seis años más en perjuicio de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Nosotros dejamos a voluntad de Dios y a la voluntad de ustedes el resultado del próximo 6 de junio. Nosotros estamos pidiendo elecciones libres, elecciones pacíficas. Somos el partido de la familia, el partido de la vida, y estamos luchando para que en Sinaloa todas las familias vivan con dignidad. Muchas gracias. Esto es Información en Culiacán, Sinaloa. Sinaloa, eleccionador de los dos debates, digámoslo así. Mendoza, el candidato de los dos debates, y es, muchas gracias, y ganará la elección el domingo. Primero Dios. Finalmente, la gente que va a estar con la boleta en la mano, frente a la urna este domingo que viene, ¿cuál es su mensaje para ellos? Mi mensaje es que voten por el partido de Encuentro Solidario. En la boleta va a haber dos tipos de políticos. Los políticos delincuentes y los políticos decentes. Los políticos decentes, estamos en el partido Encuentro Solidario.